Antes de comenzar el video, me gustaría recomendarles la página de AOEA.com, donde podrán encontrar gemas al mejor precio. Pero no solamente eso, sino con mi cupón podrán obtener un 3% de descuento. Así que el link se los dejo en la descripción para poder comprar de forma fácil y segura. Bienvenidos a todos a un nuevo video de Noticias de Smite. El día de hoy les traigo un resumen de las noticias de última hora. Comenzamos con una noticia importante, ya que para los fanáticos del autochess de Smite, el día de hoy se lanzó la página oficial de la comunidad española de Prophecy. En ella podrán encontrar toda la información respecto a las notas del parche, además de poder conocer, por ejemplo, las unidades, los ítems y los rasgos de este juego. Así que podrán ser todos unos pros gracias a esta nueva página disponible en español. Así que se las recomiendo muchísimo. Pasando a otra noticia importante, este fin de semana tenemos un nuevo evento, que va a durar desde el día viernes hasta el día domingo, donde cada día vamos a poder conseguir un cofre enigma. Para esto tienen que ganar 3 primeras victorias del día. Recuerden que las 3 primeras victorias del día sería ganar una partida en conquista, en justa o asedio. Tienen que ser sí o sí 3 diferentes modos de juego. Así que si sumamos los 3 días, vamos a poder conseguir 3 cofres enigma. Recuerden que por día solamente vamos a poder conseguir un solo cofre. Así que no traten de jugar más partidas, porque con 3 primeras victorias del día ya estarían cubriendo la cuota para poder conseguir este cofre enigma. Antes de pasar a ver otras noticias, les recuerdo que Smite todavía no nos comunica absolutamente nada respecto a Mercurio. Esto no quiere decir que van a quitar para siempre a Mercurio, pero todavía está generando errores. Así que seguiremos a la espera para ver si ya pueden solucionar el problema y por fin podemos jugar nuevamente con Mercurio. Hasta el momento en el que estoy grabando este video, no han dicho absolutamente nada. Así que será cuestión de seguir esperando. Y pasando a otro tema totalmente diferente, como todos saben, estos últimos días Smite está subiendo diferentes guías del juego. Creo que esto es algo muy bueno, porque hay muchísima gente nueva que está llegando al juego y no entiende muy bien ciertas cosas. Y creo que estos mini tutoriales sirven bastante para más o menos tener una idea respecto al tema. Así que les recomiendo a todas aquellas personas que recién están comenzando el juego, tómense su tiempo y vean estas guías porque duran muy poquito tiempo. Y si se les complica un poco el inglés, recuerden que en YouTube pueden habilitar las anotaciones, que la verdad que está bastante bien traducido. Así que no van a tener problemas respecto al idioma. Además, les recuerdo que aquí en el canal tenemos un video explicando todo punto por punto de cómo jugar el mapa de conquista. Obviamente es un video enfocado en las personas que recién están comenzando en el juego, pero es una guía muy completa donde todos pueden aprender a jugar uno de los modos de juego más importantes de Smite. Otra noticia importante es que recuerden que en el juego tenemos descuento en el cofre kawaii. Si alguna de todas las skins kawaii dentro del juego son sus favoritas y la quieren conseguir, aprovechen porque este es el momento porque tenemos un gran descuento en el cofre satch kawaii. Y pasando a la última noticia del día de hoy, pero no menos importante, recuerden que a partir de mañana comienza la SPL. Y yo más o menos les voy a dar mis predicciones. Pero quiero que entiendan algo, es que estos últimos días la verdad que la SPL está totalmente loca. Los últimos le ganan a los primeros y equipos que la verdad que no estaban teniendo un muy buen nivel están remontando muchísimo. Es el caso de Obey con su nuevo jungla que la verdad que la rompió con sanguín y todos nos quedamos sorprendidos porque no estaba teniendo buenas partidas Obey y parece que se despertó y todo cambió. Y con esto pasa muchísimo en otros equipos. Así que yo les comparto mis predicciones, pero no quiere decir que sean perfectas. Pero bueno, más o menos ustedes conocen por quién voy siempre, así que seguramente sabrán a quién voy a votar. En el día de mañana, como les comentaba, tendremos a SPL contra sanguín. Nada que decir aquí, como siempre vamos a apoyar al equipo de sanguín que a pesar de tener un tropiezo la semana pasada, yo creo que esta vez vuelven con todo. La siguiente partida es entre Obey y contra Knight. Y aquí creo que se va a dar una partida bastante interesante porque los chicos de Knight no están teniendo buenas partidas y si Obey sigue teniendo el nivel que demostró contra sanguín, la verdad que creo que Obey debería ganar sin problemas. Pero bueno, en este caso me inclino por Knight porque esta vez va a ir un poco más preparado contra Obey y cambiará un poco las reglas del juego, algo que sanguín no hizo la semana pasada. La siguiente partida es entre Renegade y E-United, que será el día sábado, donde si Barracuda sigue con el gran nivel que tiene, creo que deberían ganarle sin problemas. Pasando a la siguiente partida tendremos la de Obey contra Radiance, que en un momento pensábamos que Radiance era el mejor equipo de la SPL, pero estas últimas semanas no ha estado demasiado fino. Así que esta va a ser otra partida muy interesante, ya que Radiance y sanguín tienen un nivel muy parecido y si nos enfocamos en eso y cómo jugó Obey la semana pasada, va a ser una partida difícil. Pero bueno, yo en este caso me inclino por Radiance porque irá un poco más preparado. Día domingo, más partidas interesantes. Y en este caso Knight contra Spade Station, ya aquí me voy a inclinar por Spade Station. Sin embargo, les recuerdo que estos dos equipos están muy parejos, tienen un nivel de juego muy parecido y las mecánicas de sus jugadores también son parecidas. Así que es una partida interesante de ver y complicada de votar. Y por último tenemos la mejor partida de esta semana número 7. Estamos hablando del equipo de Sanguín contra Team Rival, el mejor equipo de la SPL hasta el momento. Team Rival que está jugando a un nivel brutal. Yo creo que todos conocen los grandes jugadores que son parte de este equipo. Así que Sanguín la va a tener complicada. Aquí va a tener que optar por sus mejores jugadas, que los chicos estén muy concentrados, porque va a ser la mejor partida que ellos van a tener en esta semana número 7. Así que bueno, les deseo mucha suerte, pero va a ser una partida genial. Así que se les recomiendo que la sigan en el directo, tanto en Twitch como en Mixer. Así que bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que cada una de las noticias les hayan gustado y que no se olviden de dejarme su comentario. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!